Compadre, oye tú, no le pegas eso. Doña Mercedes, deme un café con piquete, pues yo pienso, ¿qué cosa? ¿Qué tal no ando cueta, doña Mercedes, doña Mercedes, mechita? Se valió una cucharada, porque estamos resistiendo el frío de la madrugada. El frío que de noche siento, es por verme abandonado. ¿Qué tal no ando cueta, doña Mercedes, mechita? Me está fallando la lana, sirva otro farlazo, ahí le pagaré mañana. O las hojas, o las hojitas. El frío que de noche siento es por verme abandonado ni con alcohol me caliento soy pobre y muy preocupado de que me quita me está fallando la nana sirva otro farlazo ay le pagaré mañana no 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 no